El candidato de la coalición, Todos por México, envió a través de su cuenta de Twitter sus condolencias ante el crimen del coahuilense Fernando Purón. Mi repudio absoluto al asesinato de Fernando Purón, candidato priista a diputado federal en Coahuila. Mi más sentido pésamea sus familiares y amigos, exigimos e investigue este inaceptable hecho hasta sus últimas consecuencias.